Ahí tienen imágenes de la prueba que se disputaba esta mañana, son los primeros metros y observen como ya desde el inicio Miguel Ángel Prieto obtenía una buena ventaja sobre el resto de sus rivales, sobre todo sobre Valentín Masana y Daniel Plazak que yo creo que se vieron un poco sorprendidos por la actuación de Miguel Ángel Prieto que ya desde salida se marchó e hizo toda la carrera prácticamente en solitario. No esperaban que en este ambiente tan gélido Miguel Ángel saliera por el récord, era un récord a su alcance puesto que lo ha rebajado por prácticamente medio minuto pero esa sorpresa inicial se ha convertido después en una magnífica demostración de este atleta que este año reside en Badalona, donde está estudiando primero de sociología este hombre que parece decidido a recuperar el terreno perdido el pasado año cuando el medallista europeo en split fue precisamente Dani Plaza que esta mañana al final en el cuarto kilómetro ha sido descalificado victoria así pues excelente de Miguel Ángel Prieto que vapuleó su propio récord de España igual que hizo también el segundo clasificado el joven Masana que batió el récord de España Probesas Son los últimos metros de un Miguel Ángel Prieto que viene de efectuar una preparación en altura en Navacerrada durante un mes 18.56.41 la plusmarca nacional por 19.20.75 de Valentín Masana por 20.2020